Hola, bienvenido. Hasta este momento el código que hemos realizado ejecuta las líneas de arriba a abajo. El código se ejecuta de forma lineal y ordenada de principio a fin. Para poder tomar decisiones en programación debemos usar los condicionales, donde entra lo que vamos a ver en este vídeo. La sentencia IF. Esto lo tenemos que tomar como un SI. Entonces le diremos al ordenador si ocurre esto, si esta comparación por ejemplo es válida o si esta comparación es inválida, ejecuta lo que venga en las siguientes líneas. A este IF le podemos anidar los ELSE. Esto sería en caso de que no se cumpla lo que tenemos aquí en el IF. Si no se cumple esto, ejecuta esto. Las sentencias IF ELSE se pueden anidar. Podríamos poner otra aquí dentro de esta que dijera también IF. LO QUE SEA, ELSE, LO QUE SEA. Con lo cual podemos anidar unas dentro de otras. Ahora vamos a ver un par de ejemplos para poder practicar con este tipo de condiciones. Para ello también debemos conocer lo que son los símbolos de comparación, como hemos visto en vídeos anteriores. Tendríamos el menor que el mayor que el menor o igual el mayor o igual el distinto el distinto y el igual el igual como estamos viendo lo he puesto con dos iguales para no digamos tenemos que tener claro que en comparación serían dos iguales para comparar si una cantidad por ejemplo o una variable es igual a otra se ponen dos iguales porque si pusiéramos uno lo que haríamos sería asignarle un valor y no comparar. Otra expresión sería la que negaría una condición sería el NOT otra sería el AND donde podríamos unir dos elementos a comparar solo sería verdadero en caso de que los dos sean verdaderos y otra sería el OR donde une dos elementos también a comparar pero será verdadero si uno de los dos es verdadero. por ejemplo podríamos poner NOT 3 mayor que 5 y esto como 3 no es mayor que 5 pero le estamos poniendo el NOT delante esto nos daría TRUE vamos a comprobarlo de todas formas en la consola nos venimos aquí abajo y pongo aquí PYTON estamos ya en la consola de PYTON y ahora voy a poner el ejemplo de antes NOT 3 mayor que 5 nos da TRUE 3 mayor que 5 AND 2 menor que 6 nos da FALSE 3 y 3 mayor que 1 OR 4 menor que 2 dará TRUE porque ninguno de los dos es correcto voy a poner voy a poner otro como el de arriba pero poniéndole OR 3 mayor que 5 OR 2 menor que 6 y en este caso nos da TRUE porque se cumple una de las dos condiciones en este caso cumplimos esta y al tener el OR como una de las dos condiciones es verdadera nos da TRUE las mismas unidades a comparar aquí pero con el AND como puedes ver nos da FALSE porque con AND se deberían de cumplir las dos condiciones vamos a ver un ejemplo práctico en el que le vamos a pedir al usuario un número le pediremos seguidamente otro número que guardaremos en otra variable y compararemos los números para mostrar si es mayor o menor para ello vamos a crear un nuevo archivo le vamos a llamar comparación if .py vamos a obtener primero los dos números le damos el valor número 1 a la primera variable esto lo vimos en el vídeo anterior de cómo obtener datos del usuario lo convertimos a entero y le indicamos dentro del input dime el primer número número pasamos a la siguiente línea y solicitamos el segundo número le ponemos número 2 lo convertimos a entero con int input para solicitar el dato al usuario dime el segundo número y te indico cuál es mayor perfecto y ahora lo que vamos a hacer es comparar los dos números y mostrar su resultado ponemos aquí if entre paréntesis número 1 es mayor que número 2 ponemos aquí dos puntos intro y ahora una cosa muy importante esto que tengo aquí me lo ha generado el editor al poner aquí dos puntos está entendiendo que vamos a encerrar dentro de este condicional código que se ejecutará aquí ahora lo veremos solo si se cumple esta condición muy importante esto si nuestro editor no nos lo genera lo generaremos nosotros usando el tabulador python voy a cerrar esto voy a cerrar esto también para que se vea mejor y aquí voy a aumentar python no tiene por ejemplo las llaves como en otros lenguajes que indicarían que estamos aquí dentro de un bloque y todo el código que se ejecute sería dentro de esto si cumpliera esa condición en python esto no lo tenemos python lo que hace es identar el código mediante el tabulador lo vuelvo a hacer y todo el bloque que aparezca aquí debe de estar a la misma altura voy a poner aquí pass esto es para no poner nada ahora mismo de código y aquí pondríamos por ejemplo el else el else también lleva sus dos puntos y también tiene el bloque identado voy a poner pass también y aquí un print por ejemplo de hemos terminado de comparar perfecto esto podemos ejecutarlo sin problema ahora después haremos el código de la comparación aquí nos pide un número y hemos terminado de comparar esto se ejecuta perfectamente sin embargo si nos olvidamos o ponemos mal la identación vamos a ejecutar y nos da un error como estamos viendo nos indica aquí la línea línea 5 de código la tenemos aquí y nos está indicando aquí que estaba esperando un bloque indentado eso es precisamente lo que estábamos hablando de la tabulación de dejar el espacio para que entienda que el código que se ejecuta tiene que estar aquí a esta altura digamos vamos a verlo de nuevo voy a eliminar el pass y voy a poner ya el código que se ejecutará en caso de que cumpla esa condición print podríamos poner con f como vimos en vídeos anteriores y vamos a poner que el número uno es mayor que el número dos con lo cual pondríamos comillas el número y ahora vamos a poner aquí entre comillas número uno es mayor que el número y ponemos aquí número dos cerramos entre llaves perfecto si ves aquí que hay un puntito rojo lo voy a marcar un puntito blanco eso indica que el archivo no está guardado vamos a guardarlo y ya se pone la x con lo cual sabemos que el archivo está ya guardado vamos a poner en vez de else vamos a poner else if para poner otra condición que debe cumplirse número uno es menor que número dos pondremos print f el número ponemos número uno entre llaves con lo cual lo que estamos poniendo no es número uno sino su valor es menor que el número y ponemos aquí número dos encerrado entre llaves para que escriba su valor y ahora sí pondríamos el else que sería si no cumple ninguna de las dos condiciones anteriores entonces pasaríamos aquí y diría que el número uno es igual al número dos o los números son iguales podríamos poner directamente los dos números son iguales ya terminaríamos la comparación y pasaría al siguiente código como estamos viendo y quiero seguir remarcando todo esto las sentencias que estamos viendo ahí van tabuladas tenemos ese espacio para que se ejecute dependiendo de las condiciones el código que aparece ahí evidentemente aquí podemos poner más código aquí iría más código todo el que necesitemos que se ejecute si cumple esa condición vamos a ejecutar el código metemos donde tengo un error en el el sí perdón me he confundido con otro lenguaje aquí es el if ahora sí se se arregla todo lo voy a remarcar aquí es el if y no el save hay otros lenguajes que sí es el save vamos a ejecutarlo ahora sí primer número vamos a poner 56 segundo número 78 nos indica el número 56 es menor que 78 y después pasa a hemos terminado de comparar con lo cual hemos entrado en esta parte del código número 1 es menor que el número 2 y después pase lo que pase esto se ejecuta siempre porque ya está fuera del bloque el bloque el bloque if sería todo esto y el print último sale ya del bloque porque está a la misma altura que esto y se ejecuta siempre tenemos estas partes diferenciadas dentro de nuestro código vamos a ver otro ejemplo donde vamos a evaluar algunas condiciones más para no escribir otro script voy a ponerlo aquí esto es un comentario como hemos visto en vídeos anteriores vamos a poner que nos pregunte la edad y dependiendo de la edad que le indiquemos nos marcará una tarifa u otra input dime tu edad y te indico tu tarifa vale pues vamos a ver la comparativa y vamos a poner si si edad menos que 5 dos puntos vemos que ya está tabulado y pondremos precio igual a cero el if el c if no el if para poner otra comparativa si edad es menor que 15 vamos a poner precio igual a 5 como estamos viendo también arriba voy a marcarlo aquí puse paréntesis aquí no lo estoy poniendo el código va a funcionar igual la diferencia es que con los paréntesis quizás tengáis más claro lo que está sucediendo o si son digamos evaluaciones más complejas lo suyo es poner los paréntesis para tener claro el orden de de precedencia digamos pero como veis sin paréntesis también funciona vamos a continuar ponemos otra comparación vamos a poner el if edad menor que 65 el precio es igual a 20 como estamos viendo hemos puesto si la edad es menor que 5 tendrá este precio si no o en caso de que edad sea menor que 15 tendrá otro precio lo mismo en caso de que edad sea menor que 65 otro precio y ahora el else para el resto de condiciones que se salgan de las comparaciones que hemos puesto anteriormente el precio será igual a 15 y ahora un print fuera de lo que es el bloque o sea ya tenemos aquí todo esto es nuestro bloque con el if con las comparaciones donde hemos puesto varias condiciones que tiene que cumplir y el else para todo lo que no cumpla nada de lo que tenemos aquí arriba pues el print de salida para mostrar el dato al usuario le vamos a indicar tu tarifa para entrar es de y aquí voy a usar la concatenación como vimos en otros vídeos tendría que pasar a string y pondría precio es otra forma de mostrar mediante print aquí arriba vimos usando f y ya ves con el nombre de la variable y aquí simplemente concatenamos y cambiamos a string para que se pueda mostrar con el print podemos usar las dos formas y no hay ningún problema vamos a ejecutar va a ejecutar primero la primera parte del código el ejemplo anterior y después pasará al siguiente aquí está vamos a poner dos números cualquiera vale y aquí vamos a poner nuestra edad por ejemplo y nos indica la tarifa para entrar es de 20 estaríamos en esta parte y aquí tenemos el resultado perfecto perfecto vamos a poner otro ejemplo ejecutamos le vamos a dar otros valores vamos a poner de edad y como ves nos cambia aquí el resultado poniendo otra edad nos marca 15 porque estamos en esta parte del código pues hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir y practicar espero veros en el próximo vídeo muchas gracias 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 Gracias.